Buenas gente, aquí estamos ¿No los alimentaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan ¿Cómo lo sabes? Esa luciérnaga, Melanie, me lo dijo Ajá, vale Pues nada, que buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo De Last of Us Estábamos aquí, bueno, en Ah, mira, si, joder, mira, ¿dónde estábamos? Donde los coches En el concurso de los ladrillos Que lanzábamos desde arriba Joder, mira Había ganado yo Esta se dejó a un cristal, mira, 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 ¿qué cristal? Encima se guardan los cristal rotos Tócate las pelotas, chaval Qué bien, qué bien, pues nada, vamos a probar, a ver No hay conversación, ¿no? Ponenlo ¿No se puede probar? O hay que subirse Ah, hay que subirse Vale Sí, ¿estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! Riley, ven aquí No, tú te encargas ¿Qué? Esto es genial Para alguien que no ha tenido nada de eso, pues Te parecerá Impresionante Vamos, sube aquí A mi lado Vale, espera Ay, Dios No, 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 no Colega Acabo de subirme Vive Se les ha jodido el chollo Bueno, me encanta Así que, toma Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos Dentro y fuera Joder Tienes otro libro de chistes ¿Qué dice un pistolero Al entrar en una panadería? Pan, pan, pan Puede que vuelvas a ser mi persona favorita Que lo sepas Conozco a mi chica Que lo sepas Pues nada Nos ha comprado A ver Hay que tener Cuidado porque Ah, bueno Aquí habrá chistes Vale Ah, este era El libro de chistes Que le contaba siempre a A Yuel Muy bueno Bueno, es bueno Hola, caperucita azul Hola, lobo daltónico Qué gracioso Es gracioso Ese me gusta Oye, ¿qué llamas de la cegadora? Vaya, pues que bien se oye Bueno Sí, eso es genial Papá, papá ¿Soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? Hostia, chaval Qué ha echado, chaval No hay anestesia en el hospital Es que se acabó lo que se daba Ese es tonto Qué tonto Son buenos Es un boomerang que no vuelve Es un palo Sí Es el malo ¿Qué le dice el 2 al 0? Veinte conmigo Sí, sí Veinte Conmigo La marihuana causa amnesia Y otras cosas que no recuerdo Bueno ¿Qué hace un pez en el cine? Ser un mero espectador Vale ¿Eh? No he pillado ¿Qué le dice un jaguar a otro? Eh, jaguar you Es adorable Es adorable Se puede bañar uno con diarrea Si es abundante Es asqueroso Eso es un poco Asqueroso ¿Qué le dice una nalga a otra? Este me lo sé ¿Qué mierda pasa entre nosotras? ¿Qué? 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 Este es el mejor por ahora Genial Mamá Papá quiere tirarse desde la azotea Dile que le he puesto cuernos No al Si nadie murió por trabajar, ¿por qué tentar a la suerte? Este me va Ya está, ese es el chiste Ese es, ese es el chiste ¿Por qué tentarla? Tentarla Oiga, doctor, doctor He venido a que me reconozca Pues ahora no cae Adorame, tío, me encanta este libro ¿Qué hace un mago en una piscina? Nada por aquí Nada por allá Malo Un caníbal va y le dice a otro He comido tartamudo y me está repitiendo Vaya, papillo Es malísimo Comeos el bocata de tortilla Y tortilla se quedó sin bocata Madre mía Hostias, esos son malos, ¿eh? ¿Cómo se entretiene un asesino? Matando el tiempo Jajajaja Jajajaja Eh, al final tú te casaste por la iglesia o por lo civil Yo me casé por tonto Jajajaja Tontería Coño, no paran He espaciado y va dando tumbos Un niño con tenedores en los ojos Oh, qué cruel ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Se dice abunda la caca? Jajajaja Eso es que no, sí Y no Vale, ya basta Ya basta Voy a guardarlo Que seguramente tendrá un trofeo o algo Yo qué sé Siempre suele tener algún trofeo de estas cosas Como los ladrillos A ver El fotomatón está encendido Eli, esto hay que probarlo Espera, esto es muy grande Vamos aquí A ver si hay alguna conversación o algo Mira esto ¿Cómo funciona? Solo hay que seguir las instrucciones Creo ¿Lo hago yo? No, ¿sabes qué? Hazlo tú Allá vamos ¿Eh? Escoge un tema Molona, amigos Probemos, amigos Es adorable Yo soy la rana No puedes elegir personaje Tú eres el conejo Nah, vamos atrás No, amigos ¿Nos queramos bien, amigos? Ahí está mi rana Vale, ok Vale, sonríe Cambiar pose Aquí, cerca, cerca No, oreja de conejita Algo chico Va, va, va Que vicio, chaval Vale Cara aplastada Venga, por favor Que gozada, chaval Vale Cercito Vaya, está hecho Vale Ahí estamos Qué pinta de tontas Idiotas y geniales ¿Amor? Venga, vamos a darle amor A ver qué Qué coña ¿Intentas camelarme? Sigue soñando Prepárate Vale Vale, sonríe Como un ángel Se divierte sola, macho Dinosaurio Dinosaurio Pongamos cara fea Vale Pez globo Pez globo Venga, pongamos caras Vale Ponte sexy Vaya, está hecho Y vamos a probar con el último Una vez más Claro, ¿por qué no? No sé Poder probar Venga, molón ¿Cómo es el aspecto cool? ¿Qué tiene ese de cool? Bueno, lleva gafas de sol Y es un conejo Bien Vale, sonríe Pues nada, vamos a hacer cool Aquí, cerca, cerca Vale Pero son las mismas poses, ¿no? No, orejas de conejita Algo chungo Va, va, va Es que estos detalles No sé, te hacen pasar un rato, ¿no? Como lo que siempre digo Que aunque igual de veces sea Pues un poquito cortito Pues a mí siempre me dura más Me quedo haciendo estas chorradas Vale Ponte sexy Uuuh, qué sexy Qué sexy Vaya, está hecho Vale Vale, pues nada Merecen la pena ¿Qué es Facebook? Venga, vamos a subir a Facebook ¿Qué pongo? Escribe lo que sea Escribe tu apellido Lo que sea Va Vale Y Ahí Uuuh, está compartiendo No hay conexión de internet ¿A qué se refiere? Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar Lo sé Vuelve a intentar ¿Qué? Venga ya ¡Venga ya! ¡Coño! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Adiós! ¡Nos hemos ganado, chaval! ¡Oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¡Lo hemos roto! ¡Yo también lo creo! ¡Bien, bien! Así que... Así que... Seguimos explorando Y tanto Vale Pues vámonos Atención El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Todos los ciudadanos Reventados Preséntense en su fuerza ¡Ah! Odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar así de imbécil? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace A ver Atención El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Vale Déjame intentarlo Pero claro Es que aquí hay un montón de cosas Para probar O sea, fijaros Todo es gigante Pero no me quiero Alejar de esta Porque es que Hay conversaciones secundarias De cualquier signo de infección Recuerden La facilidad Cuesta vidas ¡Ja, ja, ja, ja! Sí Así sería Mucho mejor A ver No tiene ni nada Que no se escape La escalera funciona Ven aquí ¡Joder! No te muevas, tío Que quiero aquí Bueno, espera Que se espere un rato A ver Si tenemos algo por aquí Que quiero Ver un poquito Ver un poquito todo Es que si no Que no me marque El ritmo de ella Si no Seguro que habrá Alguna conversación Estoy seguro Pero bueno Mira, fijaros ¿Ves? Y hay una nota A ver ¿Qué hay aquí? Soy un capo Capoya Capullo El otro día volví antes de mi patrulla Y ahí estaba la pequeña Ellie sentada junto a mi puta tienda Acariciando a mi yegua y llorando sin parar ¿Y qué hago? ¿Me voy antes de que se dé cuenta? Bueno Es que Es que ¿Qué le iba a decir? Ah, vale Hola, Winston Hola, Ellie ¿Podrías dejar de llorar? Me pone nerviosa Gracias Sí, la cosa hubiera ido de perlas Como siempre está Está tan animada Con todas esas preguntas Nadie pensaría que por dentro está tan triste Disimula bien Vale Sin más, ¿no? Soy un capullo integral Vale Pues A ver Vamos a buscar un poquito más cosas aquí Como siempre digo Si me salto algo ya En una segunda pasada Ya haré yo Ya me sacaré yo A ver Pero lo que me gusta Es inspeccionar bien el lugar Tranquilamente A ver Me ha sorprendido Que no haya esto Que no haya Saltado ni un trofeo Con las fotos Ni con Los chistes Ni nada Igual habrá más chistes En el futuro Y habrá que hacer No sé Ni idea Ostras Que todos los chistes Que nos hemos tragado En este capítulo Vamos A ver Eso sí Tendréis una guía Casi completa Del DLC Eso ya sabéis Le saco todo el juego A DLC Como le saqué Al Al juego Tenía algunos Coleccionables Ahí por ahí Que no encontré Pero Pero casi todo Estaba Sacado ya A ver Y encima Estamos en el modo Más difícil Con lo que Si a alguno Le interesa pasar En ese modo Pues Todo está aquí Pues parece Que no hay nada más No Esa nota Y poco más Igual nos hemos perdido A la conversación secundaria Sí Ha bajado Aquí no No he mirado No pues No hay No hay Bien Pues nada Yo creo que Voy a dejarlo aquí Que ya es Bueno ya no sé Cuánto llamamos Pero mínimo 15 minutos Como pone ahí Así que bueno Si os ha gustado el capítulo Ya sé que ha sido un capítulo Muy parado Con chistes Un poco de historia De las dos Y tal Pero bueno Es lo que tocaba En este capítulo Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like En favoritos Y nos vemos Al siguiente Adiós Y nos vemos